Hoy regresas pidiendo perdón, que tan fácil se te hace volver No recibo ni ganas de amor, ni las obras de quien sabe quien Si una vez te entregué el corazón, si acabó ya no hay segunda vez Destinada a vivir sin amor, porque así lo quisiste aquel día Cuando se te subió la misión, me gritaste que no me querías Que tenías a alguien mejor que yo, quien te daba lo que merecías Muy feliz te marchaste con él, ignorando en mis ojos el llanto De las lágrimas que derramé, fue testigo solo tu retrato Porque ya encaminabas tus pies, a tu amargo rotundo fracaso Hoy regresas pidiendo perdón, que tan fácil se te hace volver No recibo ni ganas de amor, ni las obras de quien sabe quien Si una vez te entregué el corazón, si acabó ya no hay segunda vez Hay mucha gente que me vino a prevenir que no sería feliz llevándote a mi lado Hay mucha gente que me quiso aconsejar, que caro iba a pagar A ver y me enamorado Pero mi arca de papel supo librar la tempestad, pero di la mentira Para entregarte el corazón de amor Para llenar mi mundo de ilusión, que bien lo merecías Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa que critiquen y reprochen Porque me enamoré de ti, de un ángel de la noche No me importa lo que digan, chiquitita Compáete y vega Ninguno sabe que conozco tu verdad, por eso te amo más Pues sé cuánto he suscrito Alguien también tiró mi corazón, calmaste mi dolor con tu nuevo cariño Pero mi arca de papel supo librar la tempestad, del odio y la mentira Para entregarte el corazón de amor Para llenar tu mundo de ilusión, que bien lo merecías Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa que critiquen y reprochen Porque me enamoré de ti, de un ángel de la noche ¡Hora, compa, Ale! ¡Hora, compa, Toño! ¡Un abrazo! ¡Hora, compa, Toño! ¡Hora, compa! Ahí está la música ranchera, como le gusta mi gente de la Tierra Caliente, por supuesto Seguimos por ahí con las complacencias Y los saluditos que nos hacen llegar por ahí la raza La gente presente, hombre Mándame los saluditos allá para el personal Chambiador, por supuesto Del cuerpo del personal de la corona De Ciudad Altamirano, para el compa Iván, hombre Primazo